Gracias al enorme cuidado colectivo que ha tenido Bogotá, así como al trabajo inconsable de médicos y personal de la salud, sigue bajando nuestra ocupación de unidades de cuidados intensivos, pero es fundamental recordar a la ciudadanía que estamos aún en alerta naranja. Esto implica que en Bogotá seguirán rigiendo medidas como el pico y cédula para ingresar a establecimientos comerciales, establecimientos públicos o bancarios. Este domingo tendremos nuestra tradicional ciclovía capitalina funcionando desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, como siempre. Y como se anunció desde el inicio de esta semana, a partir de este lunes 8 de febrero podrán regresar a clases presenciales con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad dictadas por la Secretaría de Educación, los colegios privados, y lo harán la próxima semana el 15 de los colegios públicos de Bogotá. Gracias. Gracias. Gracias.